Una calle en barracas al sur, una noche de verano, cuando el cielo va a la sur, se batró el sol el canto del barco italiano. Con su luz, mortegina un farol, en la esquina parpadea, y en un zaguán, está un galán, hablando con su amor. Y desde el fondo del toque, y viendo el lápido lamento, el ecotrán, el aceito, de un monótono acordeón, y cruza el cielo unido, y algún perro vagabundo, y un río benitabundo, va silbando esta canción. Una calle, un farol hecha ayer, y llegando sigilosa, la sombra del hombre aquel, a mi herida le fue una vez regratamosa. Un gemido, y un grito mortal, y bailando entre las sombras, el renuncron, con que un facón, da su chistaco fatal. Y desde el fondo del toque, y viendo el lápido lamento, el ecotrán, el asiento, de un monótono acordeón, y al son que el fuente besonga, y el enejo se prolonga, y el canto de la vinagra, va diciendo su emoción. Gracias.